A inicio de esta semana nuestro informativo dio crónicas informativas Los ojos de mar no se tocan y el entorno fue la interrogante que quedó expectante y justamente se cumple este viernes una semana del anuncio que realizó la empresa portuaria de San Antonio frente a las lagunas de Yoyeo, conocidas como ojos de mar que no se tocan en el proyecto de puerto exterior se estaba a la espera de la información del Ministerio de Medio Ambiente que estaba pendiente desde el día 26 de septiembre el anuncio de que el humedal de Yoyeo iba a ser humedal urbano sin embargo llegó la noticia que se recibe con bastante, de alguna manera, asombro pero también lo habíamos conversado con los especialistas en el reportaje de que había una letra chica y al parecer esta es la letra chica que el Ministerio tenía guardada abajo de la mesa que era no declarar humedal urbano los ojos de mar me encuentro con algunos de los protagonistas de la lucha desde el activismo para defender las lagunas de Yoyeo, Luz Marina Huerta de la organización Ojos de Mar y también con el abogado asesor jurídico de esta organización, Pablo Donoso comencemos por ustedes que han luchado tremendamente por defender las lagunas no se tocan, pero ¿cómo reciben este anuncio desde el Ministerio? Mira, la verdad que no nos sorprende la actitud mediocre del Ministerio ni de los ministros creíamos de todas formas que el anuncio que se hizo venía, como bien dijeron ustedes en su reportaje con letras chicas, pero en realidad era la letra grande más que la letra chica esa actitud que tienen los ministerios es lo mismo que desató el 18 de octubre y se les olvida se les olvida que esas fueron las razones de mentir la ciudadanía una y otra y otra y otra y otra vez constantemente nosotros tenemos una grabación donde aparece Juan José Donoso y otra funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente diciéndonos ¿pero cómo ustedes creían que no íbamos a declarar un unidad urbana a los ojos de mar? así claramente lo dice y nos encontramos con esta situación Bueno, como lo anunciamos, Pablo Donoso, gracias por estar con nosotros, abogado que ha estado de cerca, asesor jurídico de la organización Ojos de Mar ¿cómo recibe este anuncio? que ustedes ya se lo esperaban de alguna manera Sí, bueno, la verdad es que lo recibimos súper mal la ciudadanía comprometida con los temas ambientales está súper enojada esto no contribuye a la paz social, no contribuye al desarrollo de la provincia de San Antonio la verdad es que para nosotros no es ninguna sorpresa cuando se hizo este juego pirotécnico, esta declaración por parte de la Ministra del Medio Ambiente la Ministra de Transporte y la gente del puerto quedó claro que lo que se quería hacer con esto era no declarar como unidad urbana a los ojos de mar por lo tanto yo lo digo claramente, esto fue un engaño este juego pirotécnico, la declaración de la semana pasada fue un engaño a la ciudadanía un engaño a los habitantes de este territorio nosotros como ojos de mar en conjunto con otras ONG vamos a seguir y vamos a presentar todas las acciones que tenemos la ley de humedales urbanos establece que de no declarar humedal urbano un humedal urbano propiamente tal acá estamos frente a un humedal que cumple con todos los requisitos que establece la ley para que sea humedal urbano, por lo tanto no existe ninguna razón, ninguna motivación real desde el punto de vista ambiental y desde los derechos humanos para que no se declare como humedal urbano, por lo tanto la resolución del ministerio está no motivada ya no tiene un fundamento, no es legal por lo tanto nosotros vamos a presentar los recursos que establece la ley recursos de reclamación administrativa si no nos llegara a ir bien ahí porque éste se presenta ante el mismo ministerio del medio ambiente que como decía Luz Marina Huerta en nuestra cara nos dijeron que era obvio que se iba a declarar como humedal urbano porque cumplía con todos los requisitos pero lamentablemente el poder político y económico está por encima de la protección del medio ambiente si no nos fuera bien en el ministerio vamos a llegar al tribunal ambiental si no nos va bien en el tribunal ambiental vamos a llegar a la corte suprema y si es necesario agotando todas las instancias internas vamos a llegar a llevar esto a instancias internacionales además en la convención constitucional se está estableciendo el ecocidio como una de las materias a tratar y a nivel internacional se está estableciendo el delito de ecocidio para que sea un delito conocido por la corte penal internacional si se destruye este ecosistema esencial estaríamos frente a un ecocidio por lo tanto nosotros si está vigente el ecocidio si está tipificado nos vamos a querellar en contra del puerto y también en contra del ministerio de transporte, ministerio del medio ambiente, ministerio de obras públicas Bueno, muchas gracias, ahí teníamos entonces en detalle con mucha claridad con un lenguaje fácil de comprender de la importancia que es primero proteger los ojos de mar, las lagunas de yoyeo sabemos que el puerto ya no las va a incluir en su proyecto de puerto exterior sin embargo, tal como lo habíamos dicho y dejado como interrogante el entorno, ¿qué pasa con el entorno? y aquí bien lo ha explicado el abogado Pablo Donoso que el entorno es muy importante y al no declarar su medal urbano obviamente que da luz verde para continuar con un megaproyecto que hasta el momento va a afectar al ecosistema de estas lagunas de yoyeo es lo que podemos informar frente a este tema adelante ustedes en los estudios gracias 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 gracias